Es Cancún en Quintana Roo, del equipo Cancún FC, que el día de hoy recibe a Atlético Morelia, es la fecha 13 de la Liga Expansión Guardianes. Y es el momento en el que rueda ya el balón. Y tiene bastante lógica en el sentido que haya buscado a gente que conoce bien, este es José Hernández que va hacia adelante, le va a pegar de pierna izquierda. Remate muy tranquilo que llega hasta los dominios de Miguel Núñez. Una jugada así, no es posible que finalicen así la jugada, es decir, tiene que haber una mayor idea para la finalización. Y aquí se andaba metiendo en complicaciones, ahí viene el equipo de Morelia, lo está intentando con Acosta, la pelota la tiene Diego Jiménez de espaldas, dejando bien el balón, descargando la tajada de Alisson, contra remate, ¡Gol! De Morelia, Diego Martínez, aprovecha el balón que deja Alisson, tras una buena atajada. Sí, le hicieron francamente muy muy bien, ahí es el cobro de tiro de esquina, ganando por elevación, ¡Milke! ¡Gol! ¡De Morelia! ¡Víctor Milke, defensor central, se fue a rematar el tiro de esquina! A ver, ahí bastante bien pegaditos, el cobro no es el mejor, la pelota sigue siendo para el equipo de Cancún. Otra vez servicio al área, el disparo, bueno, el remate de chilena. Se aplaude el gesto, se aplaude que se intentó, la pelota terminó pasando muy desviada, fue Javier Orozco, del Cancún FC. Sigue intentando Morelia, ¡ojo! Con este disparo, ¡qué cerca estuvo! Se animaron a probar desde larga distancia, otra vez Diego Jiménez, este tipo tiene la portería tatuada en la cabeza, Mario. Cuidado porque la pelota es para los de casa, de pierna izquierda, el disparo, sigue estando vivo la pelota, muy bien, Milke. Cuidado porque viene Morelia, la pelota la tiene Diego Martínez, atacan tres, defienden cuatro, ¡ojo con esta! ¡ojo con esta! ¡bien, Allison! ¡Muy bien, Allison, tapando el que pudo ser el tercero! Diego Martínez sirvió para Diego Jiménez y Allison, Mario, con la intervención. Algo no le gusta a Edu Pérez de donde se ha colocado la barrera. Zurita levanta la mano, el cobro va a ser de pierna izquierda, ¡va directo, portería! Y no sé si termina pegando en el palo, termina siendo Valison, yo decía que estaba muy lejos. Bueno, pues Carlos Acosta dice, Toño Valle, usted dedica a narrar, no trate de predecir lo que está pasando, porque de larga distancia probaron y qué cerca estuvo el tercero. Zamorano, parte externa, gran técnica individual, el disparo que llega por parte de Igor Neves por encima de la portería de Núñez. Se termina revolviendo bien en el fondo, la saga de Morelia, servicio al área, ¡el balón! ¡Gol! De Cancún, me parece que es autogol, Mario, me parece que en el intento de rechazar por parte de la saga, la pelota termina yendo al fondo de su propia portería. Cancún encuentra el primer gol de la temporada. El señor Axel Mesa, servicio de Cruz, el remate de cabeza, ¡cuidado! A segundo palo, quedan poco más de 10 segundos. Sabela poniendo la pelota en juego por elevación, Neves, ¡ojo! Porque Núñez con la salida. La pelota sigue siendo para Cancún. En cualquier momento el árbitro del compromiso dirá que esto ha llegado a su fin, pero Cancún se niega a dejar de luchar el remate de pierna izquierda por encima de la portería. Y seguramente fue la última del compromiso. Cancún estuvo cerca de conseguir el empate, no lo pudo hacer. Mario Morelia gana dos goles por uno.